Ey, mira, Big One Ellos me quieren ver atrás, les pide a los mamás Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar Me quieren ver atrás, pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás, les pide a los mamás Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar Me quieren ver atrás, pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Tienes que dejar esa dema Déjala dema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Me humillaron, me utilizaron, me pesautearon Pero matamos el sueño, lo lograron Que se salieron con la suya, pensaron Pero al final se equivocaron Porque viene con más fuerza, sin darle reversa Mierda pa' ti, pa' to' lo que tú piensas Demasiada cotorra tengo en la cabeza Todas valen 500, yo pica pollo de cinco piezas Suéltame en banda que esta es mi vida La vida es solo una y hay que vivirla Suéltame en banda que esta es mi vida La vida es solo una y hay que vivirla Ellos me quieren ver atrás Me quieren ver atrás Tienes que dejar esa dema Déjala dema Que yo no te bendiga Esos son tus problemas Tienes que dejar esa dema Que yo no te bendiga Esos son tus problemas Oye Mira Big One El productor de oro Fajardo Record Oye Yo soy BCN Ella ma Ella ma yes Ah Eh